Tienes las balas de flecha Gracias al que me da la sensibilidad, toma Cari, te las solté Mira, una por... Ah, la querías tú, toma, toma, cógela, yo me quedo Toma, cógela, este... Ah, ¿dónde están? ¡Ah, yo tengo una! Ah, ya las cogí ¿Qué más hay? ¡Uy, una atrás! Ah, ya sabes No te haya tiempo a decirla Ah... Ah, bueno... Este, ¿qué más hay aquí? No, la quiere, la quiere, la quiere Mira, no, 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 yo me quedo con esto, ¿no? ¡Vaya, me tienen! ¿Ustedes están full de material? ¡Sí, puto! Que mierda cuando la, la, la... m... M... La... La mierda eso me falla Tipo, pero si estaba en tiro Se está curando I'm sorry for that, pero tenía que hacerlo ¿Loclip ya?